Angélica Valle ya tiene la vara alta en TV Azteca tras cambios de jefes. En las vueltas que da la vida, la actriz y cantante Angélica Valle volvió a hallar la luz al final del túnel y luego de batallar por encontrar trabajo a sus 45 años, ya se frota las manos para regresar a la farándula por todo lo alto de la mano de TV Azteca, donde acaban de nombrar como jefa a una amiga de su familia. Luego de fracasar en su telenovela Mañana será otro día, a Angélica Valle no le daban una oportunidad seria desde el año 2018, logrando si acaso refugiarse en el teatro, en un programa de radio y recientemente en un reality show de los Estados Unidos como jueza. La situación para la Valle era tan difícil que intentó convertirse en una estrella de las redes sociales al lado de su madre, pero ahí tampoco logró despegar, pues a pesar de que sigue teniendo una buena base de seguidores, no pudo vivir de los ingresos que obtenía de las. Mientras en Televisa fue desdeñada después de que su telenovela no triunfó, en TV Azteca tampoco querían saber nada de ella, pues hasta hace muy poco estaba como jefe de contenidos Alberto Ciurana, el cual por años la bloqueó desde que era el brazo derecho de Raúl Velasco en la empresa de San Ángel. En un vuelco de la vida, Alberto Ciurana falleció recientemente debido a la pandemia y su lugar ahora será ocupado por Sandra Smester, la cual ya trabajaba en TV Azteca y que ahora se hará cargo de toda la programación y contenidos de la empresa de la Jusco. Tal nombramiento le vino como anillo al dedo a la Valle, pues da la casualidad que Sandra Smester fue la discípula de Otto Padrón en Univision, el cual es actualmente esposo de Angélica y con quien tiene dos hijos en común. Con el nombramiento de Smester al frente de TV Azteca, Angélica Valle ya se frota las manos y espera empacar muy pronto para venir a trabajar a México, pues gracias a su marido está gestionando un jugoso contrato con la empresa de la Jusco. El tiempo de las vacas flacas aparentemente ya pasó para la Valle y si en el pasado Alberto Ciurana no quería saber nada de ella, ahora la nueva jefa de contenidos de TV Azteca tiene vínculos estrechos con su marido, por lo que se espera que pronto sea una de las consentidas de esa televisora. Obteniendo justicia divina, los ruegos de Angélica María parecieran haber rendido frutos, pues reiteradamente se ha quejado de que a su hija siempre le metieron el pie en su carrera y por eso no pudo nunca despegar como ella hubiera querido. Teniendo una super palanca en TV Azteca, ya no habrá excusa ni pretexto para que Angélica Valle vuelva a retomar su carrera por todo lo alto y logre demostrar que en verdad su famosa madre tenía razón, a pesar de todos los pronósticos en contra. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo.